¡Ya! ¡Hey! ¡Ya! ¡Ya! Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acicala a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ángel en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escúchame que estoy en la cocina y ya le gusta la gasolina